Hola que tal mi gente, bienvenidos de nuevo a Dash & Echo Show, seguimos aquí con las audiciones a ciega de La Voz Perú Recuerda por favor regalarme un like, que es muy importante, también deja en los comentarios que te gustaría ver en el canal, que reacciones Voy a estar leyendo todo lo que tu escribes y apuntando todo lo que las personas me pidan También te digo que por aquí abajo Youtube puso un botón que se llama gracias para que así tu puedas apoyar a los creadores de contenido y apoyar el canal Vamos con esta chica que se llama Briella, la canción creo que se llama Loving You, así que vamos allá mi gente Muy bien Wow señores empezamos super bien, inmediatamente noto que la chica tiene una voz super dulce, super melodiosa Así que empezamos señores super bien, seguimos Ok ya volteó Daniela Wow pero verdaderamente vuelvo y reitero esto, tiene una voz ultra recontra mega dulce Me encanta el timbre de ella, creo que suena perfectamente bien Ok Volteó Noel Charry Wow Val, va, da, lo que acaba de hacer esta chica, este melisma, increíble señores Señores yo le voy a decir algo que yo estaba hablando hace un rato con mi mamá y con la Uggis Y es que en Perú hay demasiado talento señores, pero mucho talento Y fíjense que yo vengo de una tierra, o sea de un país donde hay muchos cantantes increíbles Y le estaba diciendo a mi mamá que no me imaginaba que aquí en Perú hubiera tanto talento pero increíble con voz espectaculares señores Bálvara Se fue lejos ahí también Increíble De verdad que la chica está impactando también a Noel Charry Que él es muy exigente y es un maestro de cantos, o sea él sabe lo que la chica está haciendo Ok señores Habrá mucha competencia en la voz Perú porque hay demasiado talento señores Para los que son nuevos ya yo he hecho como dos o tres reacciones de la voz Perú Así que vayan, entren al canal ahí y chequen las reacciones que hay mucho talento muy duro Que manejo de voz, que dulzura Por lo que estoy viendo la chica ha conquistado al jurado Definitivamente el jurado está sorprendido El jurado está con la boca La tienen cerrada pero a la vez se le nota que tienen la boca abierta por decirlo así Porque están fijamente y escuchándola como guau que es esto Guau 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 Se pasó la chamaquita Extraordinario señores Esto está que quema Así que concursantes Prepárense bien que la competencia de la voz Perú se viene fuerte Para la gente nueva también quiero decirle Que no voy a poder dejar que todo el jurado hable Porque me ponen copyright en el video Ustedes saben no puedo dejar el video completo por eso Si no créanme que lo dejaría Así que vamos a escuchar en la mano un poquito De lo que dicen Un poquitico nada más ¡Que se escuche! Guau ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Fue muy bonito porque Estaban esperando varios compañeros Esperaban para ese momento del sobreagudo Pero estuvo Dani fue la primera que tú Así volteó Yo el segundo Y cuando hiciste el sobreagudo Le dije Tuve fe Tuve fe Y no me equivoqué Es increíble ¿Cómo funciona la mente? ¿Verdad? Cuando viste los cuatro asientos Volteados ¿Cómo empezó? Fue así Guau Lo diste todo Se fue el temor Se fue los nervios ¿Cómo te... Eso que dice Noel es cierto Yo me he dado cuenta Que cuando los participantes Comienzan a cantar Lo hacen con miedo Pero eso es lógico ¿No? Porque ellos tienen miedo De que no se volteen De que lo harán mal Una vez voltea uno Y la adrenalina del participante Sube Eso fue lo que Lo que pasó con ella ahora Que ella empezó bien Pero después cuando voltearon Ahí arrancó todavía más Más potente la chica ¿Cómo te llamas? Briela Preciosa Te ves como Como un dulcecito rosa Así precioso Gracias ¿De dónde eres? Contame un poquito Del Callao Del Callao Chipún Callao Chipún Callao Wow ¿Qué edad tenés? Saludos para mi gente Del Callao Yo he visitado el Callao Gente muy chula Parecido a lo de allá De República Dominicana De verdad que Saludos para mi gente Linda del Callao 25 recién cumplidos Impresionante Tienes una Una voz preciosísima Una técnica maravillosa Me imagino que ya haces esto Hace rato Estás estudiando hace rato Me dedico a la música Claro, claro Sí Sí me dedico a la música Trabajo en la música Estudio música también Por supuesto Por supuesto Qué linda voz Qué linda voz Qué linda Bienvenida Qué lindo tener una voz Como la tuya Qué bien Cuatro caminos Cuatro Cuatro Entrenadores maravillosos Que estamos aquí Felices de tenerte Muy duro, mano Sea cual sea tu decisión Bienvenida Qué lindo escucharte Gracias Increíble Quiero ver lo que dice Daniela Darkour Me interesa mucho Porque ella fue una de las primeras Que volteó Conozco a Abriel Hace muchos años Sí, sí, sí La conozco La conozco Ok, la conoce Sí, sí Y como lo he dicho Millones de veces Estoy orgullosa De ver a mis amigos crecer De ver a gente De ver a gente que venga Que salga De una agrupación maravillosa Como lo son De atención Que en su momento Me dio la oportunidad A mí también De crecer y de brillar De estar ahora Con su nombre propio De venir a defender Su maravillosa Y potente voz Nombre propio De dejar esa delantera Increíble A ponerse al frente Y a decirle Al país entero Briela Esta soy yo Y vengo El momento de la verdad Señores A ver A quién va a escoger La chica Vamos a ver Yo voy Que ella escoge A Daniela Darkour O a Noel Echari Uno de ellos dos Yo me voy con Noel Wow Bien Noel Echari Un excelente cantante Excelente maestro de canto El brother completo Señores Muy bien Nada mi gente Creo que la chica Fue espectacular Creo que tiene mucho futuro Y Excelente señores Recuerden por favor Regalarme un like Suscríbete Si gustas Y también Apóyame por ahí abajo Con el botoncito Gracias Que así puedes aportar Al canal Así que ya Tu cha Ve Esto es Dacheneco Show